Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 22 de mayo recordaremos a la Santa de los Imposibles, Santa Rita de Casia El significado del nombre Rita, diminutivo de Margarita que significa perla, nació cerca de Casia en la umbría italiana Santa Rita de Casia es la perla de la iglesia esposa sufrida, a quien los fieles llaman abogada de las cosas imposibles Rita, viuda y sola, pacificó los anónimos y reconcilió las familias con la fuerza de la oración y del amor Entonces, pudo entrar en el monasterio agustiniano de Santa María Magdalena de Casia Aquí, llevó una vida santa con una particular espiritualidad que privilegiaba la pasión de Cristo vivió 40 años sirviendo a Dios y al prójimo con una generosidad y alegría atenta a las diversas situaciones dramáticas del ambiente y de la iglesia de su tiempo sobresale por su espíritu de oración su identificación con la voluntad de Dios aceptando la cruz, su amor a la Eucaristía y su entrega al prójimo En los últimos 15 años de su vida Rita llevó sobre la frente el estigma de las espinas de la corona de Cristo Fue característica suya pasar por todos los estados de la vida En cada una de esas etapas se dedicó a cumplir sus deberes con la mayor exactitud posible todo por amor de Dios superando el sufrimiento con amor generoso con una profunda espiritualidad de penitencia siendo siempre mensajera de paz y reconciliación Murió en el monasterio de Casia en el año 1457 y fue canonizada en el año 1900 con San Juan Bautista de la Sayet